Adiós mujer No voy a llorar Porque ya lo hice antes Cuando dejes al azar No cruces los dedos mi amor Pronto volverás a llegar No soy de los que esperan De todas formas y de Ninguna manera De ninguna manera No soy de los que esperan De todas formas y de Ninguna manera Escuchabas al olvido Cuando pronto se marchó Un asfixiado de sudor Dentro de mi locura maltera El tiempo perdió la tregua Que han vendido el club del T Que son los que enferman Murmuran en la calle No soy de los que esperan De todas formas y de Ninguna manera De ninguna manera No soy de los que esperan De todas formas y de Ninguna manera Ninguna manera En la calle No es una manera De todas formas y de No son de las cosas No son de las cosas No soy de los que esperan, de todas formas Y de ninguna manera, de ninguna manera No soy de los que esperan, de todas formas Y de ninguna manera No soy de los que esperan, de todas formas De ninguna manera No soy de los que esperan, de todas formas No soy de los que esperan, de todas formas